Don Luis Alberto Perdomo es un reconocido comunicador social, psicólogo y profesor de la República Dominicana. Durante casi 40 años se ha desempeñado como locutor en diversas áreas como son locutor musical, noticioso, maestro de ceremonias y comercial. Por su condición de locutor polifacético tiene el privilegio de trabajar en las principales estaciones de radio del país como son Radio 1000, Super Q, Radio Educativa Dominicana, Radio Guarachita, Radio Clarín, Sonido Suave, Radio Montecristi y la estación Melodía FM, Radio Wow, CACU 94 y Fiesta FM. Fue director de programación de la Brava FM. Es un brillante locutor noticioso que ha trabajado en los mejores noticiarios del país a Radio 1000 Informando, Cadena de Noticias, CDN Radio, Noticiario Popular y Notitiempo. En el campo informativo ha ganado tanto prestigio que es el corresponsal internacional de SPC Noticias para Radio 1600 en Boston, en los Estados Unidos de América. Don Luis Alberto Perdomo ha recibido reconocimientos de prestigiosas instituciones por su destacada labor como locutor. Ha recibido siete nominaciones para el micrófono de oro, de las cuales fue calardonado en tres ocasiones como locutor romántico en 1997 y como locutor musical del 2003, ambos calardones otorgado por el Círculo de Locutores Dominicanos. También fue reconocido como profesor meritorio por la Escuela Técnica de Comunicación. Esta entidad es la madre del Instituto de Formación, Gerencia y Liderazgo Hispanoamericano. El señor Perdomo es un reconocido conferencista nacional e internacional, representó al país por el Círculo de Locutores Dominicanos en el II Congreso Hispanoamericano de Comunicación en México, Distrito Federal, Capital de México. También imparte docencia, charlas en varias instituciones educativas públicas y privadas, siendo su preferido el Instituto de Formación, Gerencia y Liderazgo Americano, IFLA. Con un fuerte aplauso, recibamos a Don Luis Alberto Perdomo.